Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos este partido no será transmitido en algunas ciudades y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo que te suscribas y también que dejes tu buen like. Y bueno cracks vaya partidazo tendremos ya que la selección mexicana buscará aprovechar su localidad cuando reciben cancha del estadio azteca a Panamá. Amigos por un lado tenemos al conjunto local México. Como recordaremos amigos la jornada pasada recibieron en cancha del azteca a Costa Rica y en esa ocasión amigos nada más no se pudo contra ellos. Amigos en la tabla general la selección se encuentra en la tercera posición con apenas 18 puntos. Ojo si México no quiere sufrir tendrá que sacar los 3 puntos el día de hoy. Por otra parte amigos tenemos a Panamá. Panamá se encuentra tan solo un lugar abajo de México. Se encuentra en la cuarta posición con 17 puntos. Los panameños vaya que quieren mundial ya que vienen deben ser 3 a 2 a Jamaica. Ahora buscarán sorprender a México y sacar los 3 puntos. Y bueno amigos el partido entre México y Panamá lo podrás seguir por la señal en vivo de. Tu DN en este caso va por el canal 5. También va por el canal de Azteca 7. Y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks hemos llegado al final de este video espero que este video les haya gustado y les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.